La guitarra mudea, que todos los años viene conmigo, y me despeje haciendo el camino por la arena de mi rocío. Así se lo paso a Ronda, como están viendo todos ustedes. Y es que hoy es un día grande para las hermandades de esos caminos que tienen hoy que realizar la presentación, esas hermandades más jóvenes. La voz mía ya no tiene arreglo, hasta que no volvamos a Jerez, el martes o el miércoles, difícil arreglo tenga la voz, pero aquí viene con la cejilla el 4 por arriba. Y avanza ya el sin pecado a la carreta de Ronda, el mandado del año 1993, con este ambientazo. Creo que esta letra viene con un poquito de guasa, pero nosotros vamos a percarnos para recoger el momento. En el que se va a presentar el sin pecado de la hermandad de Ronda, una de las hermandades esperadas del día. Estaba junto con Sebiela Macarena, La Algaba y Estepona, son de las más populosas. Y atrás no paran, ¿eh? Atrás no paran. Sí, señor. Vamos a buscar posesión. Vamos a recoger. Le vamos a recoger el rezo de la salve, que le da sentido a todo cuanto ocurre en estos momentos. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos, misericordiosos, y después de ese descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y contar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monque! ¡Viva! ¡Viva el Patrocito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Ronda! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Monque! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Bueno, pues acaba de quedar tranquilo, hermano mayor de la Hermandad de Ronda. Ahora llega, como siempre, compañeros, esa difícil maniobra de bajar marcha atrás las carretas, ya bien sean tiradas por bueyes o por mulas. Y dentro de muy poquito, pues estaremos frente al sin pecado a la Hermandad de la Macarena. Otra de las hermandades, como les decía, la de Sevilla-La Macarena, de las importantes en la jornada de hoy. ¡Viva la Patrocito Divino! ¡Viva la Patrocito Divino! ¡Viva la Patrocito Divino!